En los comandos, estamos locos de la cabeza, se puede parar, 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 se puede parar. En los comandos, en los comandos, estamos locos de la cabeza, se puede parar, 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 Amor y lloranos, la vida de mi vida, quiero ser campeón. No sabes todo lo que siento, yo te llevo a lejos de mi corazón. No, 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 vamos con Gabriel en corazón, hay que salir sabido, cada vez que rindo a la casa. Y corazón dale mucho mar, con este sentimiento que nos pasa, que ya es que pasa yo te quiero. No, 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 no Una vez más, en el de nuestra vida, nunca queda más, nunca queda más. Yo soy un amigo, porque eres una persona, eres mi delimidad, y yo no, cada vez te quiero dar. ¡No hay Dios! ¡No hay Dios! ¡No hay Dios! ¡No hay Dios!